Te quedas mirando a Kare mientras se seca y se vuelve a poner la ropa ¿Me estás observando? Eh no, ¿cómo cree? Eh, ah, ah, ah ¿Qué haces amigo? La creadora del programa, imagínate Estaría bien cagado ¿Cómo? Rápido, corran, nos están alcanzando Se me juntó el ganado ¿Qué está pasando? ¿Vas a tener una cita para? ¿Cómo? No, pues que sea en un lugar bien vergas como ¿Londres? Episodio 6, hola Londres Un baile real, flipante Oh no, ese es el color del dinero, me van a cobrar por algo Si, cuando las letras están así es que me van a cobrar por algo Su pinche madre Necesito que esta cita me vaya bien Ay, pues ponga de su parte, no vamos a hacer nosotras dos todo Mi guía sentimental dice que está disminuyendo el interés Uts, lo van a correr al güey No se preocupe, mijo, es una cita de a tres No lo vamos a excluir ni lo vamos a correr a la verga No se preocupe Tengo la idea perfecta Vamos a elegir el look del equipo Que puta madre, seguramente van a dejar la misma ropa de siempre Wow, pero mira mi look No es que no quiera comprar, sino es que mi personaje tiene lore Si usa otras ropas, se enferma, le da, le da clamidia No hombre, que estilazo, mira como caminan Bienvenidos Joey, acompañantes ¿Han montado alguna vez? Mande Esta es literalmente mi peor pesadilla ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasan? Ah Bueno, siempre puedes quedarte aquí Mientras yo y yo montamos un rato ¿Qué? ¿Qué está pasando? La casa Ay, me ahogo Ay, güey ¿Qué fue esa mirada? Las reglas son sencillas Debís atrapar al zorro antes de aquí No, Isadora está aquí Mi archa enemiga, hija de perra Eso Ey, 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 ey ¿A dónde vas? El caballo está aquí, güey Ey, 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 ese güey ¿Por qué me sigue? Alalalalalala, verga Están cruzando el pinche país ¿Qué pedo? ¿Por qué van tan rápido? Por un segundo te deja llevar por la emoción El viento en el pelo El aire refrescante de la mañana Cada día va agarrada a ti Agarrado Oye ¿Qué haces? ¿Por qué me miras, eh? ¿Qué vas a hacer? Nota su aliento caliente contra tu cabello Mientras te susurra ¡Buenas ter... Te aparta el pelo del cabello Ay Te me fue el cel y le aprieté muy rápido Te aprietas las costillas con picardia Oye, si no me da la opción de que lo hagas Yo lo tomo como que... Esa cosa Ay, hay que esperar a Halley, ¿no? Hay que esperarla Pues venimos con ella También es la cita No vamos a dejar a nadie atrás Eh... ¿Qué tal? ¿Qué? Pobre Viene en bici ¡Pobre! Vamos a decirle pobre Ay, no le dijiste que era pobre Deberías adelantaros Eh... Ay ¿Vieron esos ojazos? Con eso lo dijo todo No necesité poner diálogos Claro, estúpido Ves un estrecho fondo delante Que se acerca cada vez más Ay, Dios ¿Qué hacemos? Vamos a gritar Cade grita de alegría ¡Sí! Y recuperas el susto al darte cuenta ¿Qué está pasando? Oye Oye, ¿qué te pasa? Me acaricia el cuello con la nariz No, pues este güey es perro ¿Qué onda? Una sensación de incomodidad Oye, dentro de ti Y te llena de una depresión Piensas ¿Qué pasada? Estoy en Londres Lo vamos a mandar a la verga Ah, cabrón ¿Quién dejó su pigni ahí? Se lo vamos a robar Jejejeje Lo estamos viendo Ah, mira ¡Guapa! ¡Guapa! Se acercan ¿Qué le pasó a mi pie? ¿Qué le pasó a mi pie? Eh, los besos a los dos Pero ¿Qué chingado le pasó a mi pie? ¿Por qué tengo dos? No tengo la habitación No tengo el pantalón ¿Qué? No Mira mi pie, cabrón Ya ni me acuerdo ¿Para qué criamos el zorro? Ah, para ganar Creo que la pinche rino Nos está viendo Pero es que mi pie, güey De vuelta en el bosque Llega Ah, lo quité Has nacido para esto Ah Es verdad Si tú lo dices Ah, cabrón Y esta, güey Que es en medio del bosque Un bosque abandonado Eh, un paparaxi Eh, vamos a sacarnos unas fotos Para los fans ¡Ay! Genial del ojo ¡Guau! Pues ya, ¿no? ¿Ya tomaste muchas? ¡Ay, no! Tómame con mi pie deforme Esto Que se me vean los dedos Abajo de los dedos ¡Ay! Esos movimientos No mames Amputen esa madre ¿Qué onda? No, perdimos al zorro Se acabó No te rindas No No te rindas Esto unos Puta madre Mi enemiga No podemos darnos por vencidos Cade se agarra fuerte Y persigue a Isadora ¡Guau! Pero igual no estás haciendo nada Solo te estás agarrando Puta madre Esperen, chicos Dejen vomito Por lo menos La audiencia me quiere ¡Ándele, güey! A nosotros sí nos quieren Pinche mamona Pinche guapa, fea ¡Me parto! Pues yo tengo un pie partido A la mitad Bueno, tengo dos Ah, sí, cierto Todavía más Vámonos ¡Ah! Tiro con arco Aquí se va a matar A alguien seguro Mientras caminas Por el mayor Vieroso campo De tiro con arco ¡¿Pero qué?! ¿Por qué me asusté? ¿Qué? ¿Por qué me asusté? ¿Por qué me asusté? ¡Ay! 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 Ya lo veo ¿Quién de vosotros Ha disparado alguna vez En el arco? ¡Híjoles! ¡Ah! ¡De la nada! No, hombre La Halley nos va a ganar Digo, va a ser que ganemos Eh, Katniss 7 Eh, ¿qué es eso? Eh, ¡qué sexy! ¿Katniss 7 ¿Qué es eso? ¿Qué? Aquí son tiros con arco Güey ¿Qué estamos haciendo? Impresionar a la reina Nos está viendo ¿Qué fue esa mirada? ¿Qué fue esa mirada de Kade? De Guacala Yo creo la encontró por ahí La barrió No, hombre Este güey Está bien loco Vale, aquí están vuestros arcos Lo más importante en el tiro con arco Es que no pensarlo ¿Quién es? Ah, ah, irón Bien espiritual Perfecto Y te está enseñando ¿Dónde aprendiste eso? Fue en un campamento de tiro con arco ¡Muéstrame lo que puedes hacer! Bueno, lo mejor es que estoy un poco oxidada Oxidada ¡Guau! Yo no vi que saliera la flecha ¿Vieron la cara de Kade? Está bien emperrado Ni siquiera aplaudió Espero que no la empiece a odiar Esta cita es de 3 O sea, no nos podemos enojar Mira el cabrón ¿Cómo la vi? No, tranquilo Tranquilo, Kade No, hombre Te vas a enojar más Este pinche posesivo de mierda Hoy, yo sí iba El lore de mi personaje es que nunca No, no le sé una disculpa Haley, sitúa su mano en tus caderas Kade está tan cerca de ti ¿Por qué? ¿Por qué lo aprieto tan rápido y no lo leo? Qué estúpido ¿Qué era? Sueltas el arco y besas ¡Eso! Así se hace el tiro con arco Son chingaderas lo demás Toca sus labios con los tuyos Y la besas intensamente Apasionadamente Cediendo totalmente a la fuerza de tu deseo ¡Ay! Ya, suéltense Kenley se ríe nerviosa Y te devuelve el veto No he podido resistirme ¡Ojalá hubiera aprendido a tirar con arco! Y que se vaya Espero que se vaya Ah, se hubiera visto bien cagado que fuera Ay, pobrecito No se ponga triste No chille No chille Ay, ¿ahora tengo que tirar yo? ¿Qué me había dicho? Eh, cierra los ojos Sienta el arco y procura no intentarlo Coloca tus caderas a punto de dispara No, es el último Cierra los ojos y piensa en todo ¡Eso! Me desapareció el arco de la mano Aventé todavía el arco ¡Wow! ¡Ay, sí le di! Veamos yo ¿Quieres que...? ¿Quién lo hace? Eh... El KD Para que no chille No ande chillando Gracias por arriesgarte conmigo ¡Ah, mira! Eh, rompió el arco Culera Eh... Abrazar, besar Chocar los cinco Eh... Hay que darle un besito No se sienta ¡Enhorabuena! Ahora para el último intento Yo, ¿qué quieres que... Pues... Esta... Henley Sí, pasar todos Pues aquí todos somos un equipo Y aquí todos nos queremos... ¡Eso! ¡Sí le dio! ¡Felicidades! Habéis acertado las tres dianas Esto es francamente increíble ¡Buen trabajo equipo! ¡No lo habría conseguido sin yo! ¿Y ahora qué? ¿O tenías muy preparada La experiencia muy...? ¡Oh! Seguramente nos van a cobrar ¡Wow! ¡Cuéntanos más! Cuesta un chingo de dinero ¿Eh? La reina le... Darzan... ¿Por qué nos vamos a ir A bañar a los baños De la... De la pincha reina A la verga Barbie Buenas tardes ¡Susas! Soy la princesa Hanna La hija mayor de la reina Y hoy cuidaré de vosotros ¡Madre mía! Hacer una referencia Agacharme Dar un gritito ¡Aaaaaa! No es necesario Que os comportéis De ningún modo De peor conmigo ¡Ja ja! Tu cara de... No es eso... Bueno aquí disponéis De baños de barro Baños calientes Fríos Y una buena sesión De... De... ¡Aaaaaa! En las aulas Se pueden hacer muchas cosas ¡Uf! Después del día que hemos tenido Mataría por eso Y que lo digas Yo los voy a matar Si es... Los merecéis Sin embargo Una tía... ¡Aaah! ¡Chica dama! ¡Abre! ¿En serio me va? ¡Es una cita triple! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago pues? ¡Te vas a la verga Kade! No lo vamos a excluir Ni lo vamos a correr A la verga No se preocupe ¡Ay! ¡Va a chillar! ¡Va a chillar de pellejo! Ni modo mijo Así es la vida Lo siento Kade Nos vemos luego ¡Fuck! Se va a ir a quitar la vida Ese cabrón Bueno ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Escaleras! ¡Ah! Mira ya se me curó el pie A huevo No había notado Si antes se me había curado Creo que no No sé No me acuerdo Bueno ¿Qué te parece esta cita De dos para uno? Pues ya mandamos A la verga al otro O sea Sinceramente No me apetece Pensar en eso Podemos hacer como si no estuviera ¿Por qué? O sea No pensé que eso diría Si le pusiera eso Estás muy sexycito Asudada Igual que tú Pues sí No me quito la pinche ropa Siempre traigo lo mismo Ni siquiera Me ofrecieron Ya saben que soy pobre Ay ¿Qué pasó? Ya saben que soy pobre Y ya no me ofrecen nada Se acerca y te besa Abres la boca Y vuestras lenguas Se tocan Toc toc Así se escucha Cuando Ahora Que no ves Espero que os haya gustado La sauna Nos ha Encantado Oh vaya Tengo La reina Si mamá Chinga tu madre Pues claro Excelente Chao Tengo estupendas noticias Acaba de morir la reina Ah mira Somos la pareja Favorita Ay Y el otro güey A la chingada Ay Nos mandó algo En nuestro honor Horlas Es de que se hace desastre Te voy a sentir como si Oh Mira nomás Wow Es lo mismo Pero Un tono más claro Es otra Pero es un tono más clarito Deberéis de gustarle mucho Esto es super guay ¿Y qué creen? Les van a cobrar Wow Eh Rechazamos la oferta De la reina a la verga Porque no tengo dinero Ah chinga Bueno Como quieras Ay mamuna Como quieras princesa Te me vas de aquí A la chingada Aquí está Kade Hola Ay Vete Ay mamona ¿Qué tal vatocita? La voy a saludar Para hacer Para que veas Que fue una Hija de la chingada Y no me contestó Si el final de esta historia No es tirando Isadora Por un pinche volcán de lava Eh Adiós Pobre Ay todavía le dijo Pobre Kade Oye Oye Hija de la chingada Está metiendo cizaña No oye Kade le hace Ay Pinche Kade Güey Si te quería Güey Pero pues tenía que elegir Y ha estado todo el puto tiempo Con Henry No No te marches No se ha acabado la cita No te vayas Mira es que mamuna ¿Cómo está viendo? Wow ¿A qué viene? Porque se puso bien feliz Ya vete Si exacto Ah No Kade Se está saliendo de las manos esto Qué triste Pobre pajarito herido No te metas Isadora No se pillen No Y aquí nos vamos a agarrar a madrazos Hija de su pinche madre Agárrenme Agárrenme que le parto a su madre Ay AJ No Camila ¿Qué? ¿Por qué te metes cabrona? ¿Todo este tiempo nos han grabado? Como que no me había dado cuenta ¿Qué? No No ¿Por qué te metes cabrona? 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 ¡Gracias!